DJ Lomo DJ Lomo DJ Lomo Seguro bolsa, seguro beberá Seguro bolsa y luz, seguro beberá Con tu mi vida y eso, seguro beberá Con tu mi vida y eso, seguro beberá A Cristo, na rie mi, si amiga Oti utenga, uvega, pose pose Oolariga, oakulariga, pose pose Chifurumuto, kwari ese Gizasoa, nitu, kowiringula Patziku, iroro, najiweruso Ori utenga, uvega, pose pose Arigufuna, kuonega o sisara Enagugana, kuonega o beberá Arigugana, kuonega o sarira Seguro bolsa, seguro beberá Seguro bolsa y luz, seguro beberá Con tu mi vida y eso, seguro beberá Con tu mi vida y eso, seguro beberá Seguro bolsa, seguro beberá Seguro bolsa y luz, seguro beberá Con tu mi vida y eso, 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 seguro beberá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!